Baila a la conga al ritmo de voz Baila a la conga al ritmo de voz Esta es la conga de la alegría y trata de vivir feliz Esta es la conga de la alegría y es para ti Esta es la conga de la alegría y trata de vivir feliz Esta es la conga de la alegría y es para ti Take a moment to make what you want Baila a la conga al ritmo de voz 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 Esta es la conga de la alegría y trata de vivir feliz Esta es la conga de la alegría y es para ti Esta es la conga de la alegría y trata de vivir feliz Esta es la conga de la alegría y es para ti Take a moment to make what you want, feeling the conga dancing tonight Take a moment to make what you feel, sing en la conga el ritmo de amor Take a moment to make what you want, bota en la conga que es para ti Take a moment to make what you feel, baila en la conga el ritmo de amor Baila en la conga el ritmo de amor Baila en la conga el ritmo de amor Esta es la conga de la alegría y trata de vivir feliz Esta es la conga de la alegría y es para ti Esta es la conga de la alegría y trata de vivir feliz Esta es la conga de la alegría y es para ti